Música Otra cosa que me preocupa ahorita muchísimo en estos momentos es que los directores de las bases militares tienen video de lo que aconteció esa noche. Música Permiso, no puede entrar a mi habitación. Es un fiscal de mixtario, ¿por qué no puede entrar? Y no va a firmar la zona rosa. Ahí vamos a echar un poco deazo, mayor. Maldonado, eh. Vale, pues. Maldonado. Ok, están amenazando en estos momentos. Están amenazando en estos momentos. Están amenazando a nosotros de agredirnos. Oye, mayor. Maldonado, ¿por qué no están amenazando a nosotros? Tiene a mi esposa secuestrada. No está amenazando. Tiene a mi esposa secuestrada aquí. La guerra de mi empresa, la tiene presa. Tiene a mi esposa secuestrada aquí. La guerra de mi empresa, la tiene presa. Señora Rosa. Tiene a mi esposa retenida presa. Quiero ser fiscal del Ministerio Público. Por favor, para que salga y hable con el coronel, el director y su director. La señora Rosa, esposa del ciudadano Acarano. Se está cometiendo en otro secuestro. Diga la verdad, no sea mentiroso, no sea alcahueta. Son cobardes, oye. No tiene retenida y presa. Ok, nos siguen agrediendo agresión a la tindinela. Escuchen. Aquí no hay agresión a nadie. Aquí no se agredió a nadie. Usted nos está agrediendo a nosotros. Usted me llevó al hospital. Me llevó o no me llevó al hospital. Mire, aquí está. Aquí está la golpiza que me dieron. Mire, aquí está. Aquí está la golpiza que me dieron. Ahora, señora Rosa, por favor. Es el mismo coronel. Ahora, no tengo que aquí. La señora Rosa me la tiene retenida. ¿Dónde está la señora Rosa? Señora Rosa, cuando quiera puede salir. Búsqueme a la señora Rosa que me la tiene retenida. El mismo coronel. Prefe, ilegalmente. Primero, que me lo quede en el preso encerrado por dentro y esto lo hago usted. No, 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 no. Usted la tiene retenida. No vengo a ahorita con el vaso de pelle. Usted la tiene retenida. Usted la tiene retenida. ¿Usted la tiene retenida? Usted la tiene retenida. Está bien, se hagan las puertas de miedo. Ya se puede. No, no. No, no. No. ¿Cómo quedan los dos deportes? ¿Eso es lo que lo retenen aquí o no? Pero para mañana. Aquí está el deporte de la noche. Un poquito a las ocho y veinte de la noche. Un poquito a las ocho y veinte de la noche. Hasta luego. Un poquito a las ocho y veinte de la noche.